Muy bien, comenzamos con toda la información, se la anunciamos en los títulos, una noticia maravillosa. ¿Por qué? Porque son bomberos y parteros, ayudaron a dar a luz a una mamá que no llegaba al hospital. Vamos a compartir este video primero. ¿Sabes lo que ha perdido Dios por vos, hijo? No te das una idea. De lo mal que vinimos a los bomberos, ¿viste? Vamos a los bomberos. ¡Qué grandote que ves! Emotivas imágenes. Y esto no es una película, no es una serie, no es un guión, es la vida real. Y ocurrió en San Miguel, donde los bomberos también fueron parteros. Miren, esto realmente es algo que se da porque hay vocación de servicio. Miren estas imágenes realmente. Es la vida misma, pero la vida asistida por bomberos. Están al servicio de la comunidad, lo sabemos, pero también están preparados para esto. Esta mamá dio a luz en el destacamento de Ciudad Santa María, en San Miguel. ¿Sabe por qué? Porque no llegaba al hospital Arcade. Ese bebito quería venir al mundo. Y los bomberos de la escuela de cadetes la asistieron en el parto. Bueno, la mujer, hay que decir que la mujer estaba cumpliendo prisión domiciliaria en la actualidad. Y realmente la vida dijo, bueno, es el momento, es el momento. Y allí estamos justamente preparados para esto. Y nosotros estamos preparados para, primero, darle la bienvenida a los bomberos a través de esta comunicación vía Skype, porque ellos fueron los protagonistas. Tenemos allí a un grupo de valientes. El señor Ramírez, primero, bienvenidos. El señor Ramírez, jefe de bomberos voluntarios. Primero, permítame, antes de saludarlo, decirle felicitaciones y gracias. Felicitaciones y gracias. Siempre es bueno recalcar la vocación de servicio que los pone a prueba. A ver, yo quiero hablar con todos y preguntarle tantas cosas, pero digo, a ver, ¿se lo esperaban en algún momento tener esa situación? Hola, José, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por siempre estar presente con nosotros. Bueno, estas son una más de todos estos servicios imprevistos que tenemos, para los cuales estamos preparados y entrenados para cualquier eventualidad. No tenemos horario, día. Para nosotros, en cualquier momento puede suceder un hecho como este. Muy lindo, un hecho que nos gratificó mucho la vida, porque hoy, el día de ayer, vimos recrear la vida, lo que es un nacimiento, ¿no? Un éxito y felicidad. Ahora bien, señor Ramírez, vamos a presentarlos públicamente, vamos a conocer sus nombres, sus edades. ¿Quién está al lado suyo? Vamos a empezar por quién está al lado suyo. ¿Qué tal? Soy Dante, tengo 19 años. Dante, felicitaciones. ¿Qué sentiste en ese momento? Y la verdad, fue todo muy inesperado, mucha adrenalina, emoción también por un servicio nuevo. Digo, esto te lo esperaba, si bien sabías que podía llegar a pasar, pero digo, tan pronto como cadete, ya ser protagonistas, ¿no? Y un bombe partero, podemos decir. ¿Te lo imaginabas, Dante? No, no, la verdad fue, como le digo, todo inesperado. Pero, bueno, estamos preparados y ante cualquier cosa que se nos presente, la verdad que respondemos con lo mejor que tenemos. Dante, ¿de qué barrio sos? De acá, de San Miguel, San Miguel Centro. Bueno, felicitaciones. Un gran abrazo. ¿Quién está a tu lado, Dante? Hola, soy Ramiro, 20 años. Ramiro, bueno, contame, Ramiro, cómo fueron los hechos, a ver, porque también queremos saber cómo se dio. Estamos viendo imágenes, nos imaginamos cómo pudo ser, pero, ¿cómo inició todo? A ver. Yo estaba en la vereda, vi pasar el auto, y digo, bueno, pasó algo, pero nunca pensé que iban a venir para acá. ¿Y qué fue lo primero que se escuchaban gritos, pedidos de auxilio, pedían una ambulancia, y no llegaba? ¿Ya venía el bebé? No, no, el bebé vino en Uber, nada más. Bien, ¿qué fue lo primero que hicieron ustedes? Nada, sonó la interna, y ya pensamos que era un bebé que estaba ahogado, o otra cosa, nunca imaginamos un parque. Claro, ahí estamos viendo imágenes del momento. ¿Todo fue en el auto, arriba del auto, fue todo? Sí. Qué impresionante, qué impresionante. Bueno, ¿quién más está a tu lado, Ramiro? Así lo conocemos también, estamos viendo imágenes impresionantes, realmente, de la vida misma. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Pablo, yo soy encargado de Estacamento, y bueno, yo no estuve en el servicio de ayer, pero bueno, los chicos sí estuvieron, y la verdad es que pasa. Pablo, ¿es la primera vez que pasa algo así en ese destacamento? Sí, es la primera vez. Bueno, escúchame, ¿cómo está la mamá y cómo está el bebé? Porque esto es importante, ¿no? O Ramiro, Ramírez, señor Ramírez, ¿no puede decir usted? Digo, debe tener más información, más allá de los chicos. Sí, bueno, nosotros en el día de ayer, una vez que el examen se llevó la mamá y al bebé, fuimos a averiguar, nos comentaron de que estaban muy bien, un bebé de 3,7 kilos, que estaban estables, que estaban en perfectas condiciones. Lamentablemente, por condiciones y protocolo del hospital, no pudimos entrar a verlo, pero la idea era, por lo menos, verlo, saludarlo, tener un poquito más de contacto, que no va a faltar la oportunidad de tenerlo. Bueno, perdón, había una situación muy especial con la mamá, ¿verdad? Que ella estaba cumpliendo condena domiciliaria. Aparentemente eso es lo que decían, porque ella en algún momento manifestó que tenía una pulsera y los integrantes de los chicos, el personal que estuvo trabajando, en ese momento no precatarán, no se pudieron dar cuenta, pero después nos enteramos que sí, que la mamá estaba transitando una especie de condena domiciliaria en la casa y se ve que no llegó, no dio aviso a tiempo. Por eso se trabajó en un remis, en un Uber, y el remis, el remisero, tuvo que parar de emergencia acá y, bueno, fue asistida por el personal nuestro de la otra parte, ¿no? Bueno, también muy acertado el chofer, ¿no? Por buscarlos a ustedes como primera ayuda ante la imposibilidad de que todo sea como debe ser con normalidad, ¿no? Seguro. Sí, sí, la verdad que el chofer estuvo muy bien o se vio que estaba muy a punto ya de nacer. De hecho, me gustaría que acá Dante te relate, él fue el que asistió, fue el primero en llegar en el lugar, si bien estaba acá, pero fue el primero en asistirlo. Y en el momento que llegó todavía estaba en trabajo de parto, no sabíamos absolutamente nada. Así que me gustaría que él mismo, con sus palabras, te cuente la secuencia, cómo fue. Ahí estamos viendo fotos. Mientras nos contás, Dante, nosotros vamos a ir repitiendo estas imágenes que son justamente la situación de la vida misma. Contame, a ver, rapidito, ¿cómo fue en esos momentos, esos segundos? Bueno, llegó el auto, nos encontramos con una mujer en el trabajo de parto, la cual demoró muy poco en colonar, que es cuando se asoma la cabeza del bebé. Una vez, la mujer con ordenado, gracias a Dios, tenía una mujer con experiencia, ya era el cuarto hijo que tenía, eso ayudó bastante. Y la mujer también estaba muy tranquila, por suerte, si bien estaba esforzándose mucho, todo lógicamente, pero ayudó muchísimo también. Así que fue rápido y, como te digo, tuvimos lo mejor y salió bien, por suerte. Nació con una complicación de una doble circular del cordón en el cuello, pero lo pudimos resolver rápido también. Así que una vez hecho eso, lo estimulamos, empezó a llorar y ya está apto para entregárselo a la madre. Impresionante. Muchísimas gracias, Dante, Ramiro, Pablo y el señor Ramírez también, por preparar a estos futuros bomberos que ya con toda esta experiencia arrancan, pero de lleno. Felicitaciones y gracias por lo que hacen hoy y siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Realmente, ¿no? Una situación que usted dice, bueno, pasa en las películas, puede estar guionado. No, pasó en la vida real, fue aquí en San Miguel y ellos, cadetes, donde todavía están aprendiendo, dieron lo mejor de sí y, por supuesto, son bomberos voluntarios de corazón ya desde este momento. Y sin duda, lo van a recordar por siempre. Por suerte, la mamá, el bebé, todos están bien y eso es lo más importante y así lo queríamos compartir con todos ustedes. Gracias.